Hola, hola, ¿qué tal chicos y chicas? Mi nombre es Gabriel Blanco y quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio en el Club de la Mente. Un episodio más que es el Club de la Mente, el reto por hacer la biblioteca más grande de conocimientos hispanos. Vamos a leer mil libros en mil días y cada día voy a compartir el conocimiento que he aprendido en uno de estos libros contigo. ¿Por qué lo hago? Por dos razones. La primera de ellas es que aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios. ¿Qué significa eso? Muy simple. Debemos aprender para ser mejores. Debemos, si tenemos conocimientos, tomamos mejores decisiones. La segunda razón por la cual estamos haciendo el Club de la Mente es para inspirarte y transformar la vida de millones de personas alrededor del mundo. Es por eso que te pido que me acompañes en este viaje y también que compartas nuestras transmisiones para que más personas puedan tener estos resultados, puedan obtener esta inspiración diaria que estamos haciendo por mil días. Ya estamos acercándonos al libro número 100 y eso me alegra mucho porque mi objetivo es ese, inspirarte, transformar millones de vidas. Saludos Jesús, Juan Carlos, Sebastián, qué bueno que están por aquí todos conectados. Muchísimas gracias por compartir como siempre porque ese es el objetivo, llegar a millones de personas, mantener esa disciplina hasta los mil días para que tú también puedas ser extraordinario, para que tú también te puedas convertir en una leyenda, en historia. Que hagas historia y que digan yo estuve en ese grupo, yo incluso aparecí en los videos conmemorativos, por eso te pedí. Hoy de hecho salió el video donde puedes ver básicamente que simplemente puedes hacer un video y vamos a agregar al video conmemorativo de los primeros 100 libros leídos tu video. Diciendo qué te parece el Club de la Mente, diciendo qué has aprendido, diciendo cómo has mejorado o lo que tú gustes. Saludos, qué bueno que están conectados por aquí desde Perú, desde México, desde Colombia, desde Argentina, desde todos lados. Hoy vamos a hablar de un libro que realmente ha sido uno de los más solicitados aquí dentro del Club de la Mente y es el libro Los Siete Hábitos de la Gente Altamente Efectiva de Stephen Covey. Los Siete Hábitos de la Gente Altamente Efectiva de Stephen Covey. Realmente un libro, como te digo, enigmático en el mundo del desarrollo personal, de la autoayuda, incluso un poco en el tema de negocios, porque es un libro que se ha metido en estos ámbitos también de los negocios. Este libro es de un autor extremadamente popular, que es exclusivamente popular por este libro, que luego ha sacado otros, pero ninguno con tanto éxito como este libro de los siete hábitos de la gente altamente efectiva. Y es que eso es lo que todos buscamos en la vida, ¿sabes? Ser efectivos. ¿A qué me refiero con efectivos? Entonces, básicamente es muy simple, conseguir lo que deseamos en la vida, conseguir lo que queremos con el menor tiempo posible, en el menor esfuerzo posible, quiere decir de la manera más inteligente. No quiere decir no esforzarnos, y eso quiero que quede bien claro siempre. Tú sabes que mi filosofía es esforzarte para alcanzar el éxito, pero básicamente, como te decía, el hecho de ser efectivo, se refiere a que tú quieres siempre, en el menor tiempo posible, con el menor esfuerzo posible, conseguir el máximo resultado que sea posible. Eso es ser una persona efectiva. Entonces, en todas las áreas de nuestra vida, queremos eso. Queremos obtener lo que deseamos de la forma más inteligente posible. ¿Para qué? Para conseguir más cosas. Porque si tú haces algo y lo consigues con facilidad en poco tiempo, entonces vas a querer hacer otra cosa. Si tú haces otra cosa y lo consigues con facilidad en otro tiempo, vas a querer hacer otra cosa. Eso es efectividad. Una persona que hace las cosas de la manera más inteligente posible. Y, pues mezclado con efectividad, el señor Stephen Covey habla al respecto del hábito. Los siete hábitos de las personas altamente efectivas. Esas personas que tienen éxito, que logran lo que quieren, que son admiradas por otros. ¿Cuáles son estos hábitos? O más bien, ¿qué es un hábito? Y él dice que un hábito es la intersección entre tres componentes. El primero de ellos es el conocimiento. El segundo de ellos es las habilidades. Y el tercero es el deseo. Refiriéndose a cada uno de estos de la siguiente manera. El conocimiento le indica qué hay que hacer. Tú sabes qué hay que hacer. Y por qué hay que hacerlo. Las habilidades le enseñan cómo hacerlo. Después de que ya sabes qué hay que hacer, aprendes cómo hacerlo con habilidades. Y por último, el deseo es la motivación para hacerlo. Entonces, el hábito dice Stephen Covey es la combinación del conocimiento, de las habilidades y la motivación. Necesitas estos tres para desarrollar un hábito exitoso. Pero ahora veamos cuáles son estos siete hábitos de la gente altamente exitosa. Y quiero que me dejes tus comentarios para saber si tú ya leíste ese libro, qué te pareció el libro o si habías escuchado de él. Si te gustaría que leyera algún otro tipo de libros. Tú sabes que yo leo libros sobre marketing, negocio, desarrollo personal, espiritualidad, ventas, negociación, psicología, psiquiatría, filosofía. Tú me pides y yo lo leo para ti. Pero bueno, entonces, estos siete hábitos, ¿cuáles son? Y cómo implementarlos en nuestra vida para alcanzar grandes resultados. ¿Qué dice Claudia? Estoy viendo con mis padres la transmisión. Le he hablado mucho de tus transmisiones. Muchísimas gracias, Claudia. Muchas, muchas gracias. Ese es el objetivo para todos ustedes. Poder inspirar personas. Poder hacer algo que aparentemente es extraordinario. Que aparentemente es imposible. Leer un libro por día durante mil días. Mil libros en mil días. Hacer leyenda. Y no se trata de demostrarte lo mucho que sé o nada de eso. Sino de inspirarte a que si yo puedo hacer eso. Y mucha gente sabe cuál es mi nivel de ocupación todos los días. Haciendo unas ventas, negocios, haciendo todo tipo de cosas. Entonces, seguramente tú también puedes lograr tus resultados. Que nos quitemos las excusas. Es el objetivo. Muchas gracias, Claudia, por tu comentario. Pero sigamos avanzando. ¿Cuáles son estos siete hábitos de la gente altamente efectiva? Si quieres tener más éxito. Si quieres alcanzar mayores resultados. Si quieres tener incluso más felicidad. ¿Cuáles son las siete maneras de lograrlo? Los siete hábitos. Pues bueno. El primero de ellos es ser proactivo. Y definitivamente me encanta este. Considero ser de todos el más, más importante de todos los siete hábitos que menciona Stephen Covey en su libro. Porque realmente vemos en la sociedad, vemos en nuestros amigos, vemos en nuestra familia, vemos en nuestra pareja, vemos en nuestro negocio, vemos a nuestros empleados. Y es muy complicado, en la mayoría de ocasiones, encontrar a las personas proactivas correctas. En negocios, por ejemplo, con algunos socios, se me ha complicado tanto el hecho de tener personas proactivas a mi lado, en el ámbito de tus colaboradores o empleados. También muchas veces se complica el hecho de tener personas proactivas. Incluso cuando estás entrenando a alguien, un coachee, alguien que quiera aprender cómo hacer negocios, que quiera aprender cómo tener éxito, que quiera aprender cómo ser feliz. Encontrar a alguien proactivo es bastante complicado en muchas ocasiones. ¿Qué quiero decir con esto? Hay muy pocas personas que realmente son proactivas. ¿Y sabes qué hace esto? Te da un gran, gran nivel de diferenciación, una gran ventaja sobre el resto de personas si tú aprendes a ser proactivo. Bueno, ¿qué es ser proactivo? Pues bueno, según aquí dice Stephen Covey, es ser responsable ante la vida y elegir la respuesta ante el estímulo. O en otras palabras, comportarse según tu decisión. Ahora, ¿a qué me refiero con ser responsable ante la vida? Que si hay un problema, ¿quién lo soluciona? Yo lo soluciono. Y si no me corresponde solucionar el problema, ¿quién lo soluciona? Yo lo soluciono. Y si por ahí no sé cómo solucionarlo, ¿qué hago? Averiguo. Invento una manera de solucionarlo. Propongo un modelo que funcione para arreglar el problema. Eso, señoras y señores, eso, chicos y chicas, es ser proactivo. En otras palabras, una persona que propone, una persona que busca solucionar y no ve problemas, sino ve soluciones. Una persona que busca aportar y no tomar de un grupo, de una pareja, de una sociedad, de un equipo de trabajo, lo que sea. Entonces, como ya podrás imaginar, es por eso tan complicado encontrar personas proactivas. Pero el primer hábito de la gente altamente efectiva, de la gente apreciada y querida por muchos, es definitivamente ser proactivo. Quiere decir, solucionar los problemas. Si nadie más está ahí, supongamos que hay algo tirado en la basura, ahí en el suelo, y hay que recogerlo, pero nadie lo recoge. ¿Quién es proactivo? El que va, lo levante y lo recoge, aunque nadie más lo haya hecho. ¿Sí? Hay alguna cosa que obstruye la calle. Esto es un gran ejemplo, de hecho lo vi en alguna ocasión. ¿Quién es una persona proactiva? Imagina que cayó un árbol y el árbol cayó sobre una carretera porque estaba lloviendo, y empiezan a pasar los carros y los automóviles, cuando ven el árbol ahí tirado, todos lo esquivan, todos lo esquivan, todos lo esquivan. Y de pronto, una persona se detiene y dice, bueno, se está haciendo tráfico porque este árbol está aquí atravesado, porque todos solo lo esquivan y nadie lo quita. Y esta persona se baja de su automóvil y mueve el árbol. Esto es una metáfora nada más, obviamente no va a mover el árbol, pero mueve el árbol, esa es una persona proactiva, quien ve los problemas y soluciona los problemas. Muy pocas personas podemos encontrar así, y a quienes las encuentres son altamente efectivas. Y si tú te conviertes en una persona que piensa así, vas a ser una persona altamente efectiva. Punto número dos, comenzar con el fin en mente. Definitivamente, este es otro de los hábitos de las personas altamente efectivas, y con esto se refiere a que comiences cada día con un entendimiento claro de lo que vas a hacer. Muchas personas se levantan durante la mañana y dicen, hoy qué voy a hacer, y no tienen ni idea. Y aparentemente andan por la vida, andan por su día de trabajo, andan por sus proyectos a punta de azar, como a ver qué pasa, ojalá que funcione. Ojalá, como lo he dicho en muchas ocasiones, no es una estrategia de negocios, no es una estrategia del éxito, no es un procedimiento para lograr resultados. Y la mayoría de ocasiones fallan las personas en eso, simplemente en el hecho de que no saben lo que están haciendo, no comienzan con el fin en mente, y por lo tanto no son proactivos, y no son efectivos en su vida. Ok, saludos, Balvin, qué bueno, fiel a las transmisiones, dice por aquí. Acuérdate, dice Stephen Covey, que las cosas son creadas dos veces. ¿Cómo así? Primero en diseño y planeación, y luego en ejecución. Es decir, primero lo piensas y lo organizas, y después lo haces. Pero si no tienes claro hacia dónde vas, vas a fallar. En todas las empresas, en todos los negocios, en todos los proyectos e ideas que tú tengas, primero planeas, organizas, haces las cosas claras, y luego las ejecutas, o las llevas a cabo en el mundo real, ¿me entiendes? Así que cada día cuando te levantes, cada hora cuando vayas a trabajar, cuando vayas a desarrollar alguna labor, siempre piensa, ¿qué voy a hacer? ¿Cuál es mi fin? ¿Cuál es mi objetivo? ¿Y cómo voy a llegar ahí? Hacer un plan, y entonces empezar a ejecutar, empezar a trabajar, empezar a hacer las cosas. Pero si no planeas, si no sabes a dónde vas, poco vas a poder lograr. El tercer hábito de la gente altamente efectiva, es poner primero lo primero. Ya que aprendiste a ser proactivo, y ya que aprendiste a comenzar con el fin en mente, a tener claro qué es lo que vas a hacer, entonces ahora viene el momento de las prioridades. ¿Qué son las prioridades? Es muy importante que sepas qué va primero, qué va segundo y qué va tercero. Porque si no tienes idea de esto, puede ser que estés trabajando en algo, supón. Yo te pongo un ejemplo muy claro que nos ha sucedido muchas veces en equipos de trabajo, en equipos de ventas, en nuestros negocios que hacemos en muchas ocasiones. Y es, por ejemplo, que estamos vendiendo un producto, un servicio, y tenemos varias actividades que hacer dentro de ellas. Es desarrollar contenido, videos, es hacer páginas web quizás, es hacer la planeación del próximo año, es hacer llamadas para vender, es responder correos electrónicos, etc. Y resulta que llega el mensaje a la empresa y dice, tenemos problemas de flujo de caja, es decir, no tenemos dinero. ¿Y la mayoría qué hace? Pues bueno, sigue trabajando en los videos, sigue trabajando en las páginas web, sigue trabajando en todo tipo de cosas, en el soporte al cliente. ¿Y sabes en qué no trabaja? En las llamadas para vender. Y es lo que más se necesita en ese momento. Entonces, siempre que quieres ser efectivo en una acción, necesitas saber qué es lo más importante que puedes realizar. Es como cuando estás jugando, en algunas ocasiones lo dicen los entrenadores de box, que dicen, en el box no se trata de dar miles de golpes a lo loco. Se trata de esperar y ver el lugar y momento correcto para dar el golpe correcto. Y que tenga el efecto correcto. Que logres la mayor cantidad de impacto con ese golpe. Lo mismo sucede cuando queremos realizar tareas, cuando queremos hacer proyectos, cuando queremos lograr el éxito. No se trata de hacer las cosas a lo loco. Ey, tengo que hacer cinco cosas y empiezo, ta, ta, ta. No, no, no. De las cinco actividades que tengo que hacer, ¿cuál me da más resultados? Y entonces, ejecuto esa. Porque primero, va lo primero. Y si empiezas a pensar de esa manera, muchísimos mejores resultados lo que vas a tener. De hecho, por eso vemos que hay personas que trabajan 18 horas al día y no ganan nada. Y personas que trabajan 5 horas al día, 3 horas al día y ganan mucho más. Porque han sabido enfocarse en las cosas que dan resultados. En las cosas que dan dinero. Entonces, en las 3 horas que trabaja alguien, puede lograr 10 veces más resultados que en las 18 horas que trabaja otra persona. Dependiendo de la efectividad. El hábito número 4, pensar en ganar, ganar. Definitivamente, esto es un beneficio para las personas que están a tu alrededor. Y es pensar siempre, ok, ¿cómo yo gano? Pero, ¿cómo la otra persona puede ganar? ¿Cómo la otra persona también puede obtener lo que está buscando? Ya sea en una negociación, en una conversación, en algo que estén intercambiando, una venta. Siempre, ¿cómo demostrarle a otra persona que el intercambio vale la pena? Esto es muy aplicable en el caso de ventas. De hecho, en muchas ocasiones yo le digo a la gente que me apoya en la creación de mis productos digitales. A la gente que me apoya a vender productos y servicios, ya sea por teléfono, por correo electrónico o por Facebook. Les digo, realmente es importantísimo que si vamos a cobrar 100 dólares, 300 dólares, 500 dólares, 1000 dólares. Tú le regreses a esa persona 100 dólares, 500 dólares o 1000 dólares en lo que la persona va a recibir. Por lo tanto, que sea un ganar, ganar. Y muchas veces yo no le digo, regresale 100 dólares. Yo le digo, si él nos va a comprar un producto de 100, no puede valerle menos de 1000 dólares lo que él recibe en beneficios. ¿Por qué? Porque siempre me gusta exceder las expectativas de las personas. Y dar las cosas de la mejor calidad con los mejores resultados. Así de sencillo. Dina desde Ecuador. Qué bueno que estás por ahí. Saludos para ti. Muchas gracias a todos los que comparten esta transmisión. Ustedes saben que pueden recibir uno de mis libros gratuitos. Tengo cuatro libros escritos hasta ahora y lo pueden descargar gratis simplemente compartiendo una de mis transmisiones. Me mandas un mensaje, me dices, ya compartí tu transmisión y puedes solicitar cualquiera de mis libros gratuitamente. ¿Cuáles son mis libros? Gabrielblanco.net, diagonal libros. Ahí puedes conocer cuáles son. Sigamos con el hábito número 5 de la gente altamente efectiva. El número 5 es importantísimo. Me encantó. Y es primero entiende y luego busca que te entiendan. Y esto quiere decir aprender a comunicarte. Para conseguir cualquier cosa que deseemos en la vida, necesitamos aprender a comunicarnos con otros. ¿Por qué? Porque esos otros son los que tienen lo que nosotros queremos. Ya sea dinero, ya sea relaciones interpersonales, ya sea comida, ya sea negocios. Las otras personas lo tienen. Entonces necesitamos aprender a comunicarnos para poder solicitarles eso que deseamos. Ya sea vender un producto, ya sea sacar un negocio, ya sea conseguir una novia, lo que sea. O convencer a tus hijos de que coman sus vegetales. Necesita saber comunicarte. Y el secreto de la comunicación no está en lo que tú dices. Anota eso. El secreto de la comunicación para ser efectivo no está en lo que tú dices. Está en lo que te dicen. Porque para comunicarte correctamente, lo que necesitas es saber lo que la otra persona te está diciendo. Para saber qué responderle. No tú imponer lo que tú quieras decir. Necesitas escuchar para saber qué están diciéndote y entonces pensar qué le requieres responder. Fundamental. Para eso necesitas entonces, primero entiende a los demás y después pretende ser entendido. Hay personas, miles de personas, por ejemplo, en las relaciones interpersonales, de pareja, las relaciones de esposos, de noviazgo, que hay una chica que de pronto se acerca y dice, no, no, es que él no me entiende, no me comprende. No, 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 no. Imagínate. Y entonces dice todo esto y lo primero que le puedes preguntar es simplemente, hey, ¿y tú ya lo comprendiste a él? ¿Tú ya comprendiste por qué está haciendo eso? O viceversa. No, no, es que ella no me comprende, ella no entiende lo que... Y tú ya entendiste cómo es que ella piensa, cómo es que ella, por qué actúa de esa manera. ¿Ya le preguntaste y hablaste con ella? No, no y no. Y necesitas aprender a comunicarte. La manera correcta es recibir la información primero, entender lo que te están diciendo primero, para poder, entonces, dar una respuesta adecuada. Este es uno de los grandes secretos de la gente altamente efectiva. No impone lo que quiere, no dice y los demás que se callen. Se trata de aprender a escuchar para saber qué responder. El siguiente hábito de la gente altamente efectiva, el número 6, y ya casi vamos terminando, es hacer sinergia. Y esto también tiene mucho que ver con trabajar en equipo y con hablar en público y con comunicarte correctamente. Quiere decir, las personas altamente efectivas saben dos cosas. Primero que nada, que no pueden hacerlo todos solos. Y segundo, que si se unen a otros, van a ser más efectivos aún. Pero necesitas aprender a trabajar en público. No sé si a trabajar en equipo. No sé si alguna vez tú, en el colegio, por ejemplo, en el instituto, como le llames, trabajaste en grupo o en equipo, con otros niños, con otros jóvenes, universitarios, lo que sea. ¿Te acuerdas de lo complicado que era? Porque nadie llegaba a un acuerdo, todos querían, unos no hacían nada, otros querían hacerlo todo, etc. Eso mismo sucede en la vida real. Si tú quieres conseguir algo en tu vida, vas a necesitar trabajar en equipo. Y para trabajar en equipo necesitas aprender a hacer sinergia. A llevarte bien con los demás. A comunicarte correctamente para que entonces puedas hacerlo bien. Y después de eso, a manejar un equipo de trabajo, un grupo de trabajo y tener ese poder y esa capacidad de liderazgo. Si quieres conseguir grandes resultados personales o corporativos o de negocios. Y el último elemento, el último de los hábitos de la gente altamente efectiva, es afilar la sierra. ¿Y a qué se refiere con afilar la sierra? Que la gente altamente efectiva tiene un proceso de autorrenovación. ¿Qué quiere decir? Que todo el tiempo está verificando que los otros seis hábitos sean cumplidos. Que los otros seis hábitos sean llevados a cabo en su vida. Ejemplo de esto, que mantengan, acuérdate, te voy a repetir los siete hábitos. Que se mantengan siendo proactivos todo el tiempo. Que ellos propongan y solucionen problemas. Punto número dos, que comiencen con el fin en mente. Que estén organizados antes de empezar a actuar. Punto número tres, que pongan primero lo primero. Que aprendan a actuar en virtud de prioridades. De tal manera que hagan las cosas que les dan más resultados. Y no se esfuercen y pierdan su tiempo en cosas vanas. Punto número cuatro, o hábito número cuatro, es pensar en ganar-ganar. Siempre observando al otro y viendo cómo ambos pueden obtener un beneficio. Hábito número cinco, primero entender y después buscar ser entendido. Lo cual quiere decir que para aprender a comunicarme necesito escuchar primero. Antes siquiera de hablar. El punto o hábito número seis es trabajar en sinergia. Trabajar en equipo. Aprender a liderar equipos de trabajo. Y el último es desarrollar todas las habilidades en conjunto. ¿Qué dice por aquí Efraín? Que lea el libro de Robert Kiyosaki, que se llama La Segunda Oportunidad. Muchísimas gracias, seguramente lo vamos a estar leyendo en este gran reto. Y pues bueno, eso es por ahora el libro Los Siete Hábitos de la Gente Altamente Efectiva de Stephen Covey. Realmente fascinante libro, realmente extraordinario material. Ya sabes que el Club de la Mente es el reto por hacer la biblioteca más grande de conocimientos hispanos. Voy a leer mil libros en mil días y voy a compartir contigo esos conocimientos. ¿Por qué? Porque quiero que aprendamos juntos y quiero que nos transformemos en leyenda. Quiero que tú también tengas esta disciplina. Mientras algunos tienen disciplina de siete días, de nueve días, de quince días, de veintiún días, de sesenta y siete días. Nosotros tenemos disciplina de mil días. Así que cuando tú termines este reto junto conmigo, por eso te pido que me acompañes, vas a ser una persona extraordinaria también. Entonces, ¿cuál es la otra razón? La más importante, porque quiero impactar a millones de personas. Quiero transmitirles la energía. Quiero transmitirles el poder de ser capaces de lograr absolutamente lo que quieran en su vida. Si me ven a mí haciendo un reto aparentemente imposible de mil libros en mil días, tú también puedes lograr lo que quieras en tu vida. Además de acompañarme en este viaje, siempre te pido que compartas mis transmisiones para que podamos llegar a esas millones de personas. Y, a cambio, te voy a dar uno de mis libros gratuitos. Totalmente gratis. Tengo cuatro libros hasta ahora. GabrielBlanco.net diagonal libros. Ahí puedes ver cuáles son mis libros. Y si compartes esta transmisión, simplemente me mandas un pantallazo, una prueba, y vamos a darte uno de nuestros libros gratis. Armando dice, ¿cómo ganar amigos e influir sobre las personas? Seguramente también lo estaremos leyendo. Un abrazo para todos, chicos y chicas. Esto fue un episodio más del Club de la Mente. Mi nombre es Gabriel Blanco y estamos en contacto.